Tenemos unas pictures, pictures of me Oh, no quiero pasar con el armor spider Ah, no, ya ni modo Uh, clásico Uh-oh, telaraña Cambiaron el tema también Oh, wey No te mueras, Shen one Vientos, ahí está Vamos a atacar, un momento Ay, wey ¿Qué? No te mueras, wey Vientos, suerte Pégale, pégale Eso es, si me gusta Ah Vamos a bajar el fuego Fuck you, man Corre la ca... Motherfucker Ay, wey, no, ¿qué es eso? ¿Qué vale? Que tiene bueno, me voy a apuntar este, wey Ah, a la baraja, ¿vieron eso? Es lo que yo le llamo... El Grinch de Dark Souls Uh... Vientos, ahí está Tengo que concentrarme un poco, eh, que el armor spider es un jefazo Ha... Pazaje del fuego? Si, ¿no? ¡Corre! Voy a ver cómo voy de puntos de vida Porque no sé cómo voy de puntos de vida Uy, me bajó 100 Viene, cura Uy no, difícil Bien, estoy ahí Ataca, a ver Oh, no tengo estamina Pega, pega Pégale al suelo Pégale al suelo Oh, oh, creo que si me va a agarrar, ¿no? ¿Me va a alcanzar? Manche, anarmo spider I hate you Ya no, ahora Oh, no se me dio con la telaraña, maldición Iron Simple, bienvenido Espero que te esté divirtiendo mucho Viendo gameplay de Demon's Souls Muere, maldita araña Un momento Eeeh, defeated Praise the sun Vamos a hacer el praise the sun con nuestro amigo, ¿no? Nada, praise the sun, viejo Praise the sun Excelente Oh yeah Eso que yo le llamo El Mr. Dazos matando a un monstruo enorme y gigante Síganos en Mr. Dazos and the Asian Ones Este, canal de YouTube No, cierto, es la página de Facebook, ¿no? La página oficial de Facebook El grupo de Facebook oficial Mr. Dazos and the Asian Ones en Facebook No se olviden suscribirse a Mr. Dazos Estar verde en Mr. Dazos Para, pues, más juegos Souls Y, pues, también a la página oficial de Estar verde en Mr. Dazos, ¿no? En Facebook Para, pues, unos momazos, ¿no? Clásico Clásico Demon's Souls Y, pues, bueno, vamos a agarrar esto A la primera Pues sí, como debe de ser Como lo tiene que hacer el Mr. Dazos Vamos a leer un poquito de comentarios Porque creo que nos quedamos atrás Pero sin problemas, ¿no?